Después de lo que se llama la temporada estival, ¿no es cierto? A nosotros que nos agarra con el Festival Nacional de Ginería del Folclore, con el cumpleaños de Diamante mismo, que fue el pasado 27 de febrero, después de la temporada, decía, arranca el año con estas actividades que hemos programado, que se sostienen durante el año que tienen que ver con los talleres municipales de arranque, ¿no es cierto? Porque también es una actividad dinámica la de los talleres porque se van sumando y nosotros vamos viendo en base a las necesidades de nuestra comunidad y de los gustos también, ¿no? De los criterios que se requieren para brindar este tipo de instancias de formación. Así que, bueno, los talleres que hemos programado, algunos ya estaban en marcha y hay otros nuevos que, bueno, se suman a las propuestas que son, obviamente, libres y gratuitas, la asistencia, en la mayoría de los casos, para casi todas las edades. Así que, bueno, muy contentos porque tenemos dentro de la oferta de estos talleres las danzas folclóricas, bueno, talleres de acrobacia aérea en tela, hay también la gente de teatro, va a tener una instancia muy linda de formación, también tenemos, bueno, talleres de guitarra, de iniciación musical con acordeón, percusión, hay, digamos, una amplia gama de posibilidades, digamos, para ofrecer estos talleres que son gratuitos, repito, para la comunidad y que están siendo esperados porque a esta altura ya nos preguntaban, ¿y cuándo arrancamos con los talleres? Así que contentos porque en estos días ya arrancamos. Uno de los talleres nuevos es el taller de tango terapia, que va a estar a cargo de Cami Cluster, bueno, una especialista en el tema, ella, bueno, si bien es de Crespo, se viene hasta Diamante a brindar este taller y es una demanda en nuestra ciudad hace tiempo porque no, si bien aquí hay talleres privados también, ¿no?, de folclor y demás, veíamos que la cuestión del tango hacía mucho que no estaba y es una demanda tanto de jóvenes como, por ejemplo, de adultos mayores, que es algo que prende muchísimo. Así que, bueno, lo incluimos en esta oferta. También hay un taller muy dinámico de multipercusión, ritmovimiento se llama, que es una experimentación también con la presión corporal. Estos dos talleres son netamente nuevos, no estaban, si bien se daba percusión o batería, que es algo específico, esto tiene que ver con otra dinámica. Y, bueno, esto escuchando también a nuestra comunidad, como decíamos, nos hemos reunido con distintos sectores, la gente de teatro, por ejemplo, va a contar con un taller que tiene que ver con una formación de categoría como para quienes ya hacen teatro, por supuesto, que quienes no han hecho nunca pueden hacerlo, quienes se inician, pero tiene que ver también con la gente que ya hace la posibilidad de perfeccionarse, de ver otra formación, de ver otras cosas que les ayudan para, bueno, levantar la vara y nivelar para arriba. ¿Qué cantidad de gente habitualmente asiste a este tipo de talleres? ¿Y qué edades son más hombres o más las mujeres las que se van volcando a estas distintas disciplinas y propuestas? ¿Y cuánta gente esperan para esta temporada entre los que se han sumado a la oferta? Claro. Bueno, Facu, mirá, va variando, depende del taller, ¿no es cierto? Por ejemplo, el taller de acrobacia aérea en Tela, la mayoría son mujeres, son chicas, son niñas, inclusive porque los talleres, hay talleres que pueden ser desde los 6 años para arriba y hay otros que requieren que sean un poquito más grandes. Hay una aceptación muy, pero muy linda. Vos me preguntás por la cantidad, rondan las 20, 30 personas por taller, por supuesto en algunos más, en algunos menos, pero la convocatoria es muy linda realmente para el flujo que nosotros podemos atender o la demanda que hay en nuestra comunidad significa un aporte importante cultural.